¡Hola! ¡Ay, qué brava! ¡Tú! ¡El cambio ahí! ¡Calla! ¡Ay! ¡Ay, no! Ok Bueno, y el día de hoy pues estamos con los niños ¡Hola! ¡Yo! Yo sé que la serie sigue enojada con Titi, yo estoy por lo mismo por lo mismo de que ellos traen sus problemitas ya Son pasajeros Pasajeros Pero los problemitas la serie los hace Sí, ella tiene la culpa El Piti tiene la culpa de la serie, ¿no? ¿Por qué tengo culpa? Porque usted también se pasa Miren pues, tenemos al Jucho aquí con nosotros Váganse Jucho ¿Jucho? ¿Hasta cuándo Jucho? Para que soy bueno Eso es lo que yo quiero salir Ya pues Ponete ahí a la parte de tu papá Jucho Mira pues Espere, espere, espere Araceli, ¿por qué no se llevan con Jucho? ¿Ah? Ya mira que hacía eso Se le queda viendo macizo ¿Por qué pues? ¿Qué problemas? No, es porque tal vez la grisola piense mal que yo quiero ver algo con él y no Es que ella pide que uno la va agarrando a la fuerza ¿Vos no vas a agarrar mujeres a la fuerza, Jucho? No, la gran Jucho Jucho respeta Ay sí Siempre recuerda la mujer Tiene voluntad ¿Qué es? Ya vio Marti ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? No, cuñada ¿Qué es tu? Yo no sé por qué Aparte que como que el diablo mirara Y yo le estuve tirando el brazo ahí a... A la fuerza, nada Todo se hace con voluntad todita Mira a la cel Usted qué p*** ¡Ay, Cancelli! Usted qué p*** Este titi no pierde el pie Miren ustedes Mira a Jucho Ya ve ¿Quién tiene la culpa? La Cancelli dice Bueno que estaba parado y me cansé Ella me dijo Ven ven y sentate ¡Ah! ¿En qué momento? Le dije que se viniera a sentar aquí Pero me dijo espacito que no viera Ay no, hasta aquí estaba yo Miren Solo sentado estás ahí Está bueno Solo sentado Miren, después dice que la Cancelli tiene la culpa Ya ve Y la Cancelli hablando Que yo puedo abrazarla ahí ¿A quién? Pues sí, como se quitó de aquí ¿Y yo qué dije? Que yo... Usted me quiere abrazar ¿Sí? ¿Por qué se quitó ahí la parada? Yo no he dicho nada No, es como Pues yo no Si así fuera Mira, la Marta casi te echaba el beso Aparte yo fuera No, yo tengo aquí Pero ya ven Se respetan Es que uno respeta Pero hay personas que no respetan Así es cierto Qué bonito está aquí ¿Qué pasó? Que ya nada más necesitaste Ahorita como me quedo más lejos ¿Qué más lejos? Sí, como no tengo que venir aquí Me quedo lejos La casaca Que hasta Hay otros venidos para acá No, no le ayudó Ni siquiera Desde que se casó Miren Ajá, es cierto Como yo... Como que yo le hubiera dicho a Julio Mira, Julio por favor Ya no... Pero yo oí rumores por ahí Que ni en pintura Nos querían ver con la griselda Ahí en donde estaban Ahí en donde rumores Así oía Porque él Fue esa persona Pero que... Todo lo que hablan Hay oídos Y todo lo que oye Los palos Las piedras Y... Ya lo... Tal vez de nada Pues sí, pero... Tal vez terminando de lo de decir Ya los... Minutos ya lo sabía Yo había que... Me dijeron Fíjate que... Dijeron que no nos quieren ver Ni en pintura Con la griselda Porque... Porque vos ya nos seguiste grabando Se enojaron mucho Pero que eso... Pero mucho... Mira pues... Ayer yo entendí Que... Que... Que supuestamente Don Lino había ido a decir Que Roma dijo Sí, sí dijeron primero Que no... Que ya no los querían ver Pero ni en pintura Después de que le dimos Tantas vistas Dijo la griselda Pero... Pero... Mira pues... Yo escuché No escuché Si vos o ella Que el que había ido a decir A Don Lino No... Y después dijeron Que una persona No... Eso fue una persona No puedo decir el nombre Y ahí te dije yo Tu mamá te dije yo No... Ni a mi mamá No dijiste vos Sí... No sé si vos O la griselda Me mal informaron Porque yo La verdad yo me siento limpio Y yo... Yo estoy consciente Que yo... No dijo nada A ninguno Ni a Julio Ni a la griselda ¿Y para que te iban a decir así? Si a casi que de nosotros Onde estábamos fue Ni nosotros No mandamos nada ahí Para que ellos Te hubiéramos dicho así Con tu papá Yo lo que le dije a la griselda Está bueno Sí Va desde esa vez cuando... Ya nos fui a grabar Y ya Le dije No vamos No tomo Pero mira pues Gucho La persona que te dijo Fue que tú Que lo que había dicho ¿Fue tu papá? ¿O fue Roma? ¿O fue Roma? Esa persona escuchó que... ¿Quién fue lo que... ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue lo que... Que... Que supuestamente Yo puedo y te puedo ir a decir Va... Gojucho Fíjate que dice Roma O dice tu papá Que ni en pintura vayas a la casa Ajá ¿Pero de quién? Esa persona me dijo... Esa persona me dijo que... Que a mi papá le dijeron ¿Pero que dice quién? ¿Quién dijo? ¿Tu papá o Roma? Que roma le dijo a mi papá Y mi papá le contó a esa persona Mira pues Va oíme O sea que vos te avanzaste al comentario que hicieron Va Pero ¿Acaso Roma? ¿Vos a Roma ibas a visitar? No que vos tienes que ir a visitar a tu papá No por lo que yo me puse a pensar Yo dije tal vez van a estar ahí cuando... Como es casa de él En ese... En ese momento iba a llegar Y nos iba a cachar ahí dije Y para no evitar problemas Pero hoy sí Veniste Y por ahorita que mejor vine hasta aquí porque... Yo sé que ellos solitos están aquí Pues... Pues la verdad Eso es lo que yo quiero que me digas Si yo, Gil, que te dije No O le dije yo a la briselda O tu mamá le dijo algo a la briselda No, ustedes no Va Pues entonces Yo lo que extrañé que... Como le dije a tu mamá Que raro que en julio le dije Desde que se casó le dije Se ausente Todas que ya nos visitaron le dije Y... La verdad Es esto Que fíjate que... Yo te voy a decir una cosa Así como... Nos hace falta... Mirar Que sea solo con vista va Al niño de... De guicho Igualmente nos hace falta Mirar tu nene Tuyo con la briselda va Pero ya no lo hemos visto ya Bueno, pues le dije a tu mamá ¿Qué pasaría? Le dije yo Pero... Después... Supe yo que... Este... Ponerle que... Que te habían dicho que ni en pintura querían... Te querían ver abajo Pero... ¿Quién fue esa persona que inventó eso? Pues... Porque la verdad que está malo eso Está malo ahí saber... Saber quién es de la mentira va a ser persona Y ni sabes... Mira pues... Ni sabes... Por qué quería yo que llegaras allá Que yo extrañé Porque yo... Yo quería que me explicaras Que... Cuál fue el motivo también Que vos... Te ausentaste de tu trabajo, mi hijo Porque fíjate pues... Como le dijo a tu mamá... Yo no sé qué le pasa a Julio Que piensa de... Porque... ¿Cómo fue a dejar su buen trabajo? Que gracias a Dios... Lo tenía... Bonito su trabajo... Porque mira... Roma te dio trabajo a vos... Y... Mira no te... Andas matando por... Por decir así... Trabajar... Que te llevas suave... Mira gracias a Dios... Mira tu pistillo mira... No te falta... Y... Cualquier necesidad... Vas... Buen Roma... Mira Roma... Por favor... Este... Necesito un centavo... Con mucho gusto... Mira... No es como otro que... Ah... Fíjate vos que no tengo... Pero... Ay mañana te lo voy a traer... O en la tarde te lo doy... Nada... Con él no... Mira... Eso es lo que tiene ese hombre... Mira que buena gente... Yo le dije... Yo no sé qué piensa Julio... Ni le avisó a él... Mucho menos a nosotros... Le dije... Pero yo deseo que venga Julio... Para preguntarle... Le dije... Que cuál fue el motivo... Que ni siquiera le avisó a Roma... Porque ella no iba a seguir... Le dije yo... Ajá... Fíjate... Yo hasta aquí... Ignoro el motivo... Que voy a trabajar con él... Para mí que estaba bien... Ahí trabajando con él... Excelente estaba... Fíjate... Eso es lo que yo quisiera saber... Porque mira... No es... No es... Que de mi bolsa salió eso... Mi hijo... Pero vos te vas a poner a pensar... Mira la vez pasada... La primera vez... Que el niño ya se les moría... Fíjate... ¿Quién te echó la mano? Roma... Vaya... La otra vez... Roma... Vaya... Y trabajaste unos días con él... Pero... Mira... De buena gente... Hasta te dio la moto... Los hombres... Vaya... Yo mismo me di cuenta... Porque allá estábamos... Allá... Te fue entregar la moto... Vaya... Nueva... No sé a qué... Fíjate... Ahí... Ahí le doy la razón a... A Roma... No sé si él te la quitó... Vos se la entregaste... No sé... Pero la verdad que... Él... Él tiene la moto esa... No porque si vos hubieras seguido trabajando con él... Mira... Tranquilo... Lo que pasa es que a veces hay como malos entendidos... Siento yo... Porque... Eso pasa... Mire... Con... Conmigo... Pues yo fui a grabar un caso... En ningún momento yo me comprometí a pagar... Ya ves... Va... Ahora... Está... Salieron verdad... Bueno... A veces... Ya se... Ya se arregló todo eso... Pero... Dijeron... En primer lugar... Dijeron que... Que a mí me habían llamado... Y la verdad que a mí no me han llamado... Y que dice que yo contesté prepotente... Que quiere... Díganme rápido... En primer lugar... Números desconocidos... Uno no va a contestar así... Enojado... Pero... Pero... Pero ni en números que tengo registrados... No les contesto así... A las personas... Pero como... A veces... Son malos entendidos... Y eso es lo que pasa... ¿Cómo va a estar Julio? Enojado con su papá... Tal vez su papá no dijo nada... Y tal vez esa persona... Sí... Se lo inventó... Pasó como que se inventaron conmigo... Esa persona... De plano... Lo lleva envidia a nosotros... Sí... Eso pasó igual... Lo que sucedió conmigo... Y fui a aclarar yo eso... Porque... Dijeron que yo me había comprometido... Que... Que el moreno... Y que no sé qué... Y empezaron a decir... Y la verdad que... Una... Yo no tengo dinero... Para andar comprometiendo... Pagar un sanatorio... En primer lugar... Exactamente... Otro... Tampoco dije yo... Y los van a ayudar... Porque yo qué sé... Al caso... Yo soy el bolsillo de cada instructor... Pues... Y si lo apoyan a uno... Porque tienen voluntad... Y desean colaborar... No se les puede llegar... Y decir... Mire... Usted tiene que dar esto... Tiene que dar el otro... No... Hay que ser realistas... También... Y ponerse a pensar... Que a veces... A veces... Hay como... Comentarios... Que de repente... Lo dicen... Y lo componen... Ya le ponen otra... Otra versión... Como dice... Ya le ponen patas a cabeza... Pero eso sí está malo... Que mucho se deje llevar... Por los malos comentarios... Los comentarios de la gente... Porque la otra vez... Decía... Que él se había salido... Porque Titi lo volteó... Ahora... Porque... Este... No dejó... No lo querían ver... Ni en pintura... Por eso no ha llegado allá... Pero bueno... No te dejé llevar... Por los malos comentarios... Vos tú... Porque acordate... Que si uno viviera... De comentarios... Ahí... En mi caso... Estuviera yo... Hago cualquier cosa... Para que me peleen la gente... Y ya... Pero no es así... La cosa no es así... Pero bueno... Esperemos... Pues yo con mi papá... No estoy enojado... Esperemos... Que no... Como dice Don Lino... Él quisiera ver... Su... Su nieto... Si... La verdad... Que nos hace falta... Y mira... Ayer hicimos la mudanza... Y todo... La verdad... Que él te ayuda... Te fue a imponer la puerta... Y vos nos ayudaste... Pues no me dijeron nada... Por eso... Como te dije... Como no... Como no vení... Por eso no estás enterado... Y como no llegas a visitar... Tus papás... No sabías nada... Cuando ya se habían pasado... Ajá... Pues no le ayudé nada... Bueno... Entonces... Así que vamos... Porque ya pasó... Ajá... No te dejes llevar por comentarios... Malos... Sí...